Las penas se van y vuelven a estar Acabas en un mar que suele cañar Tus lágrimas, tu devoción Un pez que bese todo su temor Para vivir, para existir Y descubrirte nadie a más Intentar amar Un trozo de ese mar No hay más Que la intensidad es la verdad Me pedirá que pueda ganar Un trozo de ti Para existir Y descubrirte nadie a más Necesito tu calor Me pedirá tu amor El tiempo se va Que la intensidad es la verdad Que la intensidad es la verdad Que la intensidad es la verdad Y descubrirte nadie a más Necesito tu calor Necesito tu amor Y ahora que estoy bañando Siento que me estás matando Necesito tu calor Y ahora que estoy bañando Es como te estás mirando Necesito tu calor Y ahora que estoy bañando Siento que me estás matando Necesito tu calor Y ahora que estoy bañando Es como te estás mirando Y ahora que estoy bañando 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 Y ahora que estoy bañando